Bueno, pues hola a todos, hola a todos y a todas las que estáis ahí al otro lado de pantalla, las que estáis allí también y nos pilláis como siempre todos los martes con las manos en la masa, nos habéis pillado aquí, en nuestra cocina, ya sabéis que de un tiempo a esta parte queremos invitaros a vosotros e invitar a la gente que viene aquí a pasar directamente hasta la cocina que es lo que estábamos hablando ahora, hasta la cocina de los discos, de las canciones, de toda la actualidad musical que tenemos en Mondo Sonoro y que hoy tenemos la suerte de tener a Antílope. Miguel, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, feliz. Gracias por venir a cocinar un rato con nosotros, a hacer de cocinica y Antílope, pues si cogemos el referente culinario, pues para mí son cocina de autor pero no vayáis a pensar que es cocina esta en la que deconstruimos platos, en la que, como decía un amigo mío no le ponemos nombres de sopa a los postres y nombres de postres a la sopa, sino que Antílope son de los que salen a comprar productos de temporada, sus canciones son de las que cogen lo que hay en el mercado ese día, ¿no? Hay algunas especies de por ahí que nos gusta mucho mezclar... Eso es, pero elaboramos un menú variado que sobre todo está en ese lenguaje que tiene, esa manera de contar las cosas en esos palabras, que ahí es donde entra la deconstrucción culinaria de Antílope y la construcción, el after y el después, y la olla de estrés, bueno, la olla de estrés también, aquí está la olla de estrés ¿Sabes de qué nos venía? Siempre estamos con la cosa, y llevamos unos años, la libertad de expresión Tío, y de los límites, que la libertad que se reivindica ahora es la de descompresión, o sea, necesitamos canciones canciones pitorritos de olla estrés, para no reventar, para no reventar Pues esos son los elementos que yo siempre he visto en los discos vuestros que van fuera del puro ejercicio de estilo que es donde se queda mucha gente, no, es que hacen, ay, es que hacen también esto, es que hacen lo otro Bueno, el menú variado de vuestros discos, y sobre todo, bueno, vamos a hablar hoy del último Genial Que se llama Mutar Fama, hijo de... Ya ves el nombre, ¿no? Ya el nombre os veo, todo lo que hemos hablado bueno de ellos hasta ahora todo lo que todos sabéis, porque es, además, ellos, su cocina es la que conoce todo el mundo y va pasando de oreja a oreja, y todo el mundo habla muy bien de ellos, pero no son famosos No son los famosos que, no tienen esa fama Hemos mutado, hemos mutado nuestro puntito de fama, nuestro puntito de estatus Porque la fama mata Me ha referido a eso, sí O por lo menos, o por lo menos afecta, por eso lo hicimos con lo del tabaco, afecta a los niveles psicológicos y a la misma frecuencia que la nicotina y los estimulantes corrosivos El juego de palabras es constante, en Antílope muchas veces no sabes si está antes o después si fue primero, si el ripio o fue la expresión O la expresión O la expresión Y sobre todo eso, bueno, el disco tiene un contenido crítico, ya este año, o sea, este disco ya es más anti Ya ves, sin ser anti nada nosotros, porque en el nombre parece que somos anti algo y nunca lo es Realmente estamos a favor de revisarnos como especie todo el tiempo Mirarnos primero a nosotros, usarnos nosotros como bofeto en el que vamos a vomitar La verdad que sea más real, que estemos en ese momento sintiendo Pero más allá de eso, no estamos en contra de la crítica desde luego, es lo primero que ponemos No es anti, porque además el nombre hace referencia a Antílope y a Pez Es decir, a lo mejor es un Antílope que viene de vuelta ya Que ya se conoce un poquito como las cosas del bosque Sí, sí Pero a nosotros nos viene la rebeldía de haber desistido del sueño nuestro De uno que uno tiene cuando es joven, que quiere ser una rockstar Todo el mundo quiere el pelotazo de, pues no sé, el último caso, la verdad que no me acuerdo Pero el tipo de estopa, hostia, hay que nos fichen y dos tíos Y la heroicidad y la epicidad de, ¿sabes? Y siempre nos venden las industrias, pues, historias así Un tío que tocaba en la calle y lo descubrieron, mentira Para verla con el de Sony Totalmente, no, grabó un vídeo en Youtube Se la encontraron en Meilut Realmente, a veces pienso que es que la gente quiere creer eso Quiere creerlo para ponerse y adelante La nuestra es una epicidad, pues, en clase turista Y porque nosotros siempre decimos Bueno, y la gente que se ha mandado dos mails al cabo del día Dos mil, perdón, dos mil mails Y esto, y venga, y maqueta Y esa gente, ¿dónde está? Que nunca sale por ningún lado Siempre sucede como que hay algo mágico No, yo lo que veo es que Sobre todo en los discos En temas En los temas más crípticos Hay una descarga Es como si hubieras ido a pelar A pelar cebolla A cocinar, como diciendo Tengo un cabre O como sucede la cosa Por eso, por haber desistido de ese sueño Que a lo mejor ha sido liberador Para vosotros Sí, sí, claro Esa presión, pero es que esa presión No es del artista hoy en día, ¿no? Esa presión de ser famoso La tiene todo individuo que va por la calle Y que no tiene ese día un like A eso vamos, ¿no? Una sobrina en el instituto Que tiene cuatro likes Y la amiga tiene trece Bueno, pues ¿Y ya hay disputa entre ellas? Sí, sí, sí Esta publicación ha tenido más insistentes Estamos hablando de lo O sea, todo tiene sentido En el concepto del disco Mutar fama Y lo que te he dicho De gestionar lo corrosivo Que es eso, ¿no? El tener que generarse El estatus La aprobación La desaprobación Ahí me he puesto esto Enseño más carne Enseño menos ¿Qué doy? ¿Contenido cultural o enseño carne? ¿O a qué quiero acostumbrarme a mi audiencia? Mutar fama Vamos a mutar Mutar fama también es uno de los cortes Que a mí más me gusta Pero sobre todo por eso Por ese ejercicio que vosotros hacéis Sin ningún tipo de prejuicio De Me apetece hacer un tema crossover Que suena a Tote King A Zatu A la estética rap Exacto Y no hay problema Estáis ya desprovistos de eso Bueno, pero ¿Qué hace Antílope? Yo creo que la clave ¿Qué cocina? ¿Qué puedo comer yo? Porque me siento aprobado Por lo que He hecho rap ¿No? Yo siempre pienso Que a lo mejor a ellos Como que ellos lo verán Y dirán Y todo Me digo sentado Y como Como si fuera intrusismo Es que es más fácil encontrar una beta Al menos aquí en España Parece que es más fácil Conseguir una beta Que explotar Y no moverte de ahí Como producto Si encuentras una beta indie Y de repente Tu bombo a negra Puedes hacer 20.000 canciones Que tu gente te la compra Ya no te digo El país entero Sino un sector concreto En el que se puede hacer negocio Que la discográfica Y el grupo Diga aquí yo Me quedo Pues es a lo que Se nos ha acostumbrado Como espectadores Diferentes tipos de betas Hay quien explota más Esto Baladas Otros más rock and roll Pero El ser humano No debería ser tan sesgado Ninguna persona lo es En su día a día En cambio Luego en conversaciones Si que nos gusta decir A mi es que me gusta el rock and roll O a mi es que me gusta el flamenco solo Y tal Cuando en realidad Como personas no somos así Somos mucho más abiertos Mi madre Como cocinera A mi me encanta Pero Entiendo que a lo mejor Alguien viene a Comer a casa Y todos los platos Que mi madre cocine No tiene por qué gustarle Pero ella no se ha quedado En una sola beta Mi madre no es Cocinera de un solo plato Y creo que eso A mi me ha inspirado También en la música Yo podría haberme quedado En hacer solo canciones Que le vinieran bien a mi voz En las que yo siempre brillara En las que Acoto mis emociones El disco que espera todo el mundo De Félix realmente Exacto Estamos todos esperando Ese disco entero Porque la voz de Félix Yo también Pero he sentido Yo siempre he sentido Que había otra gente Que realmente eran muy buenos Los intérpretes Que incluso esa era su voz Tener una buena voz Pero a lo mejor Creativamente no Y yo he sido muy inquieto Siempre Me gusta crear cosas diferentes Ponerme a mi en entredicho Como espectador Y luego como artista Yo ya lo conocí a él Y era el O sea El que me metió Grupo americano Y Rosé Y no sé qué Y él O sea Que siempre No se quedaba solo El cantautor El que te dice Prueba esto No Sí No Que él quería Y él a mí Hemos tenido mucha suerte De eso Y le gusta mucho Por ejemplo Que eso se le nota En el escenario Por los Los ¿Cómo se llama? Los frontman ¿No? Los artistas Y su baile Y no sé qué Y no sé Porque no bailaba Bueno bailaba Porque no nos da tiempo En el espectáculo Que bailaba Pero menos más La Fibre del Lodo Me acuerdo que fue Fue el primer single ¿No? Sí Y me acuerdo que anunciaba No voy a decir Pero bueno Llegaban notas de prensa Que decían Bueno al lado El giro Hacia el indie O el giro Hacia la independencia El guitar giro Cuando Cuando Si tenemos aquí Alguien Sí El guitar giro Eso apúntatelo Porque ese es otro tema Otro palabra Otro palabra Otro palabra Como drama de honor Drama de honor No Y Verdaderamente Si hay alguna banda Independiente En este país Con Ese concepto Bien hablado Y bien hallado De independencia Sí que las hay Hay muchas bandas independientes Lo que pasa es lo de siempre Igual que a nosotros Mucha gente nos verá Y nos dice ¿Dónde han salido? Nos pasa Sobre todo en nuestros círculos Estamos como en una ladera O sea si es una pirámide No sé Pues estamos como De la mitad para abajo Y esto funciona así No tenemos más músculo Ni multinacional Ni económico Quiero decir Tú vas a llegar hasta donde Esto es capitalismo amigos A mí En esos giros Porque claro Todo el mundo dice Bueno Lo que puede Lo que puede hacer Antilope Es preparar un menú Dentro de su dieta mediterránea Que claro Vosotros sois dieta Y tenéis la facilidad De meteros en todo La voz de Feli Y la capacidad que tienes tú Para esos giros Esos giros Esos guitar giros Y Tentados de decir Bueno voy a probar Con varias cosas Y la que dé Y no ha sido así Vamos a hacer ese Ese repertorio variado En el que hay Canción de autor En el que hay Flamenco En el que hay Somos dos compositores Somos dos amigos Somos dos creativos Pero el respeto mutuo Que tenemos Hacia nuestras creaciones Es exigente A más no poder No todo lo que hacemos Ni lo que se nos ocurra Nos vamos a adorar la píldora Si entre los dos Es una línea editorial Así como Muy de Esto Si Esto A ver En que concepto cabe esto Tampoco es que quisiéramos Nosotros hacer el show Más inverosímil O el más disparatado Precisamente por el cambio de estilo Pero la dieta mediterránea Si que nos gusta decir Que es variadita Y cualquier cosa Que hagamos De la vida Literatura Que sea variadita De cine Por favor Ve cosas diferentes No te quedes solo En películas de terror Y así con todo En todo en general En la vida Hay que tener una vida variadita Y por fortuna Hemos conseguido encontrar Un equilibrio Después Nosotros nos hemos ido buscando Ha sido después Que ya nos hemos visto Como que Había demanda De lo que hacemos Y entonces Nos hemos puesto Investigada por ahí Como el que Como Dream World Va por su lado Y Pixar y tal Y creo que nosotros Empezamos Como hostia Esto es lo nuestro Y lo nuestro era Ser nosotros Nos empezamos a dar cuenta Cuando a nosotros Realmente nos cogieron Para una gira Y fuimos Una gira Por cadena 100 Y un manager Americano No me voy a decir nombres Le haremos una canción Algún día Y entonces Se fue Desapareció la banda Y nos quedamos Con varias fechas Y los dos Solo con dos guitarras Entonces Empezamos a hacer A dos guitarras Defender lo que teníamos Con dos guitarras Que eran muy poquitas cosas Y empezamos a hacer Lo que veníamos haciendo En los cumpleaños Los amigos Que era Cantar alguna versión Que otra Cantar las canciones Que tenía él Que tenía yo Pero además Diciendo Bueno esto lo hacía En guitarra Pero mira Esto lo hago yo Con la boca De bajo presupuesto Tiqui 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 Y eso empezó así Eso fue el proto antílope Y se le puso nombres Se empezó a correr la voz Cada vez venía más gente A los barrios Nos compara mucho Con los de la mandrágora En Madrid El movimiento ese Que sucedió En la mandrágora Empezaba a venir gente A escuchar cosas Que no eran Cosas impopulares Cosas que no estaban Permitidas Arrajar A ser naturales En escenas Sin el postureo De la escena ¿Cómo es vuestra cocina? O sea ¿Cómo hacéis las canciones? ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo surgen? ¿Hay platos que Es evidente Y más ahora Ya se puede decir Cuando éramos más jovencitos A lo mejor Estaba todo por hacer Pero con el tiempo Sí que es evidente Que a mí se me da mejor O más facilidad Para una serie de platos Y Miguel parado Entonces cocinamos Por separar Sí Y luego vemos Si lo que tenemos Es un pedazo de menú De Navidad O una comida empresa ¿Sabes? De mojones Y somos muy críticos Como decía antes No todo lo que cocinemos Va a entrar No pretendemos Con esto Ser los Ya te digo Los más diversos Los más raros Es natural Además lo hacemos Para otra gente Quiero decir Que hay veces Que hemos compuesto Para otra gente Si no ha valido el tema A lo mejor Lo hemos incluido En el repertorio nuestro Porque nos encantaba O yo que le he dado Un tema No sé quién Me ha dicho Este Pero ¿Cómo? ¿Qué le vas a dar eso a nadie? Eso es para nosotros Está de puta madre No sé qué O pegaba como estilo Sí Al final todo parte Yo creo De la soledad Como mejor Hacemos la cocina Solos Y después probar esto Y te parece Hostia Métele un poquito Y viene Esto le falta sal Y así lo organizamos Tíralo a tomar por el culo También Hay libertad Hay libertad para eso También puede ser Una música de uno Y una letra de otro Ahí es donde está Digamos El secreto Del éxito De la relación Para decirle Esto no me gusta Sé que te has tirado Dos días Cocinando Ya eso es irrelevante Pero no En el que duda cabe De que cada uno Antes de enseñar Yo antes de enseñarle a Miguel He dado todas las vueltas Que yo considero pertinente Y aún así sé Que seguro hay Un punto de vista Que necesito Que Creo que ya ha llegado Un punto en el que Yo ya no me creo Todo a mi mierda Y necesito Tener filtros buenos Creo que en general Todo como espectadores Deberíamos tener filtros Gente que realmente No se case contigo Solo porque sí Y ser más exigente Como espectadores Con todo Con todo lo que consumimos Pero en el mundo En la creatividad Y eso Y en la cocina También pasa Yo he sido cocinilla De joven Eso me dijeron O sea Lo hemos comentado Pero aquí Fue cocinero Antes que Fraile Y bueno Y bueno Pero voy a Va un poco por edades Quiero decir Le escuché un ejemplo A Vigalondo El director de cine Que decía Que como cuando Tenía 20 años Por ejemplo Él en el mundo del cine Se creía que su guión Era el que iba De la peli Y iba a revolucionar aquello Y si alguien le supervisaba Si por ejemplo Se lo daba Conseguía que se lo leyera Almodóvar Para tal Como que esa opinión Le venía bien de Almodóvar Pero ahora como decía Bueno Almodóvar También como que sabrá Mi rollo Y dice que eso A partir de los 30 y tanto Varía Y un tío Que lleva más tiempo En el oficio Tiene la humildad Y tiene la necesidad De que cuanto más gente Le lea el guión Y más cosas le diga Mejor Ya después hará lo que quiera Y después ¿Sabes? Como que a los 20 Somos todos un gallito La arrogancia de la juventud Sí, sí, sí Y sin embargo No dejamos crecer En este país No sé si habéis dado cuenta Que no dejamos O sea Queremos Supongo que en la prensa No sé si alguien Se da por aludio aquí Quiere siempre El artista que acaba de Y que siempre Yo lo conocí primero Y una vez que ya No hemos dejado Nuestra escena crecer Tenemos siempre El éxito Del talento joven El emergente Todas estas palabras Yo he llegado a sentir Como lector O como músico O como espectador Que he llegado a ver artículos En los que Quien ha hecho el artículo Se sentía más artista Que el artista Del cual estaba hablando Porque evidentemente No me cabe duda Que el que tiene su hueco Su columna Tal Necesita Quiere dar también Su línea editorial Quiere también ser brillante En sus críticas Quiere fama Y coge a Artura ¿Sabes? Y coge a Artura Y de hecho pues Habrá proyectos Que se hayan beneficiado De las críticas Evidentemente Pero Pero creo que No necesitamos tampoco Que todos los proyectos Todos los proyectos musicales No pueden tener su columna Por el mejor crítico Porque no le da No da tiempo El crítico no puede Criticar todo lo que se está haciendo En España En España se hacen muchas cosas Y muy buenas Y no todas están expuestas En los mismos escaparantes Cuanto más posibilidades Tenemos de información Más vínculos O sea Más webs Blogs Redes sociales Menos información llega Al final Hay más filtros Hay mucha gente haciendo de todo Es que hay mucha gente Haciendo de todo Es que al final Y tráfico Y esto Y el que tiene dinero Ya no solo para que los medios Le hablen Sino para que hablen bien Pues si lo tienen Pues mejor todavía Al final nosotros A nosotros lo que nos queda Pues dos autónomos Que ya de por si es duro Decir autónomo español Es como ¿Sabes? Como Yo creo que Es un negocio de riesgo Me lo voy a apuntar Como escena autónoma En vez de escena independiente Creo que la escena española Es más bien Sí, sí, sí Como suena a pieza de piano Que se podría titular Así como Desahucio para piano Hay entre los elementos De este disco Bueno Va a ser rítmica Variada Son desde No podemos Cantes de ida y vuelta Pop Electrónica Hay cosas que hay Elementos Novedosas Novedosas De por aquí Sí, qué mono Por supuesto Con el mono Más bien estéreo Con el mono de trabajo Estéreo Estéreo Y Jamoncito de pata negra Siempre Jamoncito de pata negra Sí Que no falten nunca Las raíces Y del sur Va a ser rítmica Bien ¿Quién hace el sofrito? Entre los dos Esto lo hacemos todos Para este disco Además nos ayudó Rodrigo Carmona Que como dije antes Necesitamos un poquito Refresco En cuanto a sonidos Y también Carlos Ares Carlos Ares Es un chico que está haciendo las cosas Estopendamente también Las producciones le suenan súper bien Y no sé si es exactamente este cacharro El que usó El que usó Porque estuvimos a distancia Esto es una maravilla Y de hecho ya hay escuelas En las que te están enseñando Estaban aprendiendo a manejar estos cacharros Estaban aprendiendo a manejar estos cacharros Miedo Miedo Hace esto En la tecnología En la tecnología ¿Soy de los de Abelton? Me gustan los aparatos estos Me quedo flipado viendo los vídeos en Youtube De Man Sonic Y en no sé qué Y las posibilidades Rodri siempre leo a Abelton Rodri siempre leo a Abelton Hicimos Creo que cinco canciones con Abelton Sí Y no sé Qué complicado, ¿no? Para una persona que está acostumbrado Yo tengo otro programa A su guitarra de palo Que de pronto Pases a ese virtualismo Bueno, el mundo va rápido Y hay que O te enganchas a ese tren O te quedas admirándolo desde fuera Y como un cascarrabia Diciendo El mundo era antes mejor Cuando no sé qué Tan bonito es ver En persona Una persona Desarrollando su instrumento Dándote todo Como Esta incertidumbre De desconocer Cómo se consigue hacer Las cosas que se consigue hacer Con este aparato Y ahí hay tiempo echado Que yo no estoy dispuesto a hacerlo Para mí Pero hay que reconocer La valía Del que sale manejando Estaba yo buscando En el repertorio del disco Digo, bueno Ahora hay Una especie de En el sur Casi todos los artistas Del sur ¿No? De donde vosotros venís Están mirando A sus raíces El flamenco Está irrigando Toda Toda la escena musical Rockera ¿Sabes por dónde voy? ¿No? Y entonces De pronto Claro digo Pero es un tema de referencia En el que a Antílope Se le pueda preguntar sobre esto Me disparas a matar Que empieza como Con un rollo Flamenco rey ¿Qué opináis un poco De ese Sobre todo Que vosotros sois la generación Que a lo mejor De jóvenes Renegaron De lo andaluz A lo mejor O no O de lo No, vosotros no No, no Pero sí es cierto Que yo no No musicalmente Sino De decir No, yo quiero escuchar Lo que viene de fuera Yo he notado Que renegaban Los que están fuera del flamenco O los que no han querido Echarle Darle oportunidad Y ahora fíjate Es que esto va como Las corrientes artísticas Gente de la electrónica Sí, sí, sí Y en nuestra época Me acuerdo que Como la industria Se quemó tanto Con los Digamos Con el estilo Dendy Lucas Y todo este flamenco Pop Que además Que puede que dos o tres grupos Lo hicieran muy bien Pero después la industria Abunda ahí Empieza a abrir ese canal Esa corriente artística Y la beta Cuando uno encuentra la beta Hasta que no la agota Y ahora la rumbita Esta de la que desistió También la cabra mecánica Y tal Entonces nosotros Cuando queríamos hacer algo de flamenco Lo que intentábamos Es quitarle La palmita Porque la palmita Ya sonaba hortera Las palmitas ya empezaron a ser hortera Durante esa época Hay que tocarla Y desapareció Y desapareció Y ahora viene otra vez Porque tiene que venir de Barcelona Y de Madrid La palmita Para que se ponga a través de moda La palmita Y ahora el que no lleva de Barcelona En el disco Es que no existe Aunque esté mal hecha la palmita Bueno que la tienen que hacer con esto Que además de este disco Dijimos Coño Teníamos rumba guardada Y teníamos algunas cosas Y dijimos Que nunca hemos dejado hacer rumba Vamos a meter La rumba No sé que se vaya a poner de moda Por eso yo quería preguntaros Porque yo sé Lo difícil Lo que yo para mí Con los años veo Que es realmente Más meritorio Es saber Dónde meterla Y dónde no meterla Debe ser muy fácil Para alguien que no sepa Meter una palma En su canción Y creer que está haciendo algo Relacional con flamenco Pero el que sepa de flamenco No es mi caso Pero el que supiera de verdad Entendería su indignación El Abelton te la admitirá Porque un flamenco que sepa Realmente me da la sensación De que a veces Quitará Quitará flamenco Pero por el bien del tema Por el bien de la canción O por el bien del respeto Al estilo Pero alguien que no sepa Es el que El que hace lo que sea Por parecer Escucha que había cosas muy buenas Pero como digo Al final nos revientan Había me refiero Cuando empezó la corriente Otra vez Como flamenca Trap No sé qué Que las hay buenas Y las hay irregulares Pero es que se puso De repente Todo revolucionado El flamenco Y de la cerveza Que está revolucionando El flamenco El jabón para la cara Que está revolucionando El yogur natural Que está revolucionando El flamenco No te lo pierdas No te lo pierdas Se puso demasiado de moda Una dieta Que de pronto Cogimos todo Y todo el que no iba con paz Es que no comía Esto yo no sé Que le habrá inventado Si un japonés Un americano O lo que sea Pero no va a ser un americano El que revolucione Ningún estilo con esto Esto va a venir Un chavo andaluz Lo va a coger Y va a empezar A hacer flamenco aquí Que vamos No Quiero creer eso Quiero creer Que habrá gente Que nos va a dar mil vueltas De otra generación Y lo que no parece Que este Y le va a meter Ese punto creativo Y va a revolucionar La historia Igual que los latinos Han encontrado Su letro latino Yo creo que el flamenco Encontrará su Que todavía creo que no Ya hay cosas Todavía no ha dicho Aquí estoy yo El flamenco con esto Y va a caer de pie Hay cosas Hay cosas que están haciendo Estoy seguro Me estabas hablando Perdona El Disparas a matar Que quería Hacer una pequeña incisión Ahí Yo no iba con la idea De flamenco Por ahí Ni de revolucionar El flamenco A mi me sonaba Esa canción A mi siempre me ha gustado Mucho de pequeño La de los rolling El trozo Es el astrofe Que hace Y siempre Me ha flipado Como llevar una canción Por ahí El flamenco de San Francisco De Love Y después Después me he fijado Que cuando Cada vez que en el extranjero Las películas Por ejemplo De Tarantino O de alguna película En superproducción Quieren hacer un guiño A los hispanos Meten O nylon O una guitarra eléctrica Que hacen Y entonces digo ¿Por qué nosotros No componemos Si a mi me es legítimo ¿No? Que me es legítimo esto ¿Por qué no me pongo yo En mi cueva Y la tenía por ahí De hace muchos años Me gusta más el ripio Me gusta más No lo sé Me gustaba la psicodelia Me gustaba la psicodelia Lo que tú dices Que fíjate Que después llega Tarantino Eso que tú me estás hablando El guiñito Esos guiños Fronterizos ¿No? Sí Era cuando la gente La gente De esa escena musical O cinematográfica Renegaba del flamenco Y de todo Pero sin embargo Ahí le parecía Fantástico ¿No? Y para hacer la peli Del zorro Para ellos será un giro Ese giro musical Que hay ahí Que de repente Dentro de su dinámica pop Se sale Porque parece un poco flamenco Eso para ellos Debe ser lo más original Del mundo Y hacer la peli Del zorro Y tiene que haber una española Haciendo Poner nylon Algo flamenquito Y allá nada Ni más lejos Lugió a Paco de Lucía Y le dijo que yo Vente para acá Y llame con aquí Un punterito Y estaba más acobido A Paco de Lucía En la cancionesa Que qué Pero ahí está Porque buscan eso ¿No? Ese rollo latino Fronterizo No tenemos No tenemos vinilo Es que el preguntado Digo ¿Habéis traído vinilo? Y dice Nosotros no tenemos vinilo No Eso es otra cosa No lo han pedido Pero no O lo que sea No Es que si ya es Casi un producto de lujo O de coleccionista El mundo disco ¿No? El tener el disco Si se podrá comprarlo tal Pues ya el vinilo Tiene que ser algo De delicatese Estamos trabajando El CD El Compatis El Compatis Que ya es una cosa De coleccionista Blue Ray Todavía no hemos hecho Pero Se puede hablar Cuando lo ofrecieron El Compatis Me acuerdo Contaba un Aluto ejecutivo De Sony Que le ofrecieron Todo en Apster A las compañías Lo que es Intercambio de archivos Por internet Se lo ofrecieron Primero A las grandes compañías Para decir Mira Aquí podéis vender Esto A las compañías Eso no Eso te lo queda No lo veo Que visionario No lo veo Y dijo Tenemos un nuevo formato Porque claro Estaba luchando Contra el cassette Tengo un nuevo formato Que es imposible De piratear Y cogió el tío Y sacó el compatis Y con esto Se va a acabar El tema Del cassette Podría salir El negro Este que salió Por Instagram Que hace como Lo mete en una grabadora Y dice Pues ya está grabado Bueno Y por último Que no es lo menos importante Porque a esta gente Siempre le antecede Todo el mundo termina Conociéndolo En directo Siempre en su food track Que es donde Verdadmente cocinan Y cocináis en directo Todo Es como El mejor referente De música Hecha en directo Y te la guisan Y que cada día Puede salir el plato De una manera Es el directo De Antílope Habéis Acabéis de empezar Como quien dice ¿No? El otro día En Granada Málaga La gira ¿No? Y contadnos un poco Cómo Cómo ha sido vuestro Vuestro Ha sido increíble Vuestro Después De la pandemia Y del parón Una gente que Vosotros que sois más de Ha sido increíble Nosotros estábamos combinando Haciendo los años Pero bueno Ahora con la pandemia Estaba un poquito La cosa rara Pero llevamos Años haciendo El formato a dúo Y la banda Desde el día en que Se nos pidió ¿Podríais hacer una banda? Y empezaríais a venir A los festivales Y digo Vamos allá Ahora tenemos una banda Que suena estupenda Y estamos haciendo Conciertos más multitudinarios Se está llegando A los números prepandémicos De las antiguas pandemias ¿Cómo se llama? De las antiguas pandemias De las antiguas pandemias De las antiguas pandemias Entonces Nosotros estamos Ahora mismo Henchidos Que se diría Estamos muy contentos Granada salió genial Y Málaga salió genial Y todo este tema De normativo Que tienen las canciones ¿Qué hace primero? ¿El show O la canción? Vamos Estábamos hablando De la cocina Hay canciones Que dicen Bueno Esta no sé Pero es que vendría muy bien En el set Para apaciguar Para Que el set del disco Es un poco Como un set lead Así lo pensamos Un poco Como un menú Un sorbete por el medio Para cambiar de sabores Siempre dejamos La sugerencia del chef Siempre tenemos Alguna sugerencia del chef Hacemos el itinerario Bueno Nos creemos Que esto en Granada O esto en Málaga Va a gustar Pero luego siempre tenemos Ahí como Algunos platos Aperitivitos Esto Lo otro Tenemos esto Pero también tenemos esto Por si queréis Y en cuanto a los Otro A lo mejor A lo que hablamos Y la performance Nosotros vamos tomando notas Todo el año Hay cosas que son Exclusivamente de humor Sin pensar en esto Pero si son buenos Buenos golpes O buenas cosas críticas Como si yo digo A lo mejor Se me ocurre O que esto Lo está haciendo muy bien El chaval este Se nota que la ha mamado Desde chico A lo mejor de un artista Ese doble jueguecito Me interesa mucho Si a lo mejor Un artista Se nota que la ha mamado Desde pequeño Bueno Pues esas cositas nos gustan Las apuntamos Después no sabemos Si va a caer en el show Pero ya después Cuando nos sentamos Empezamos Mira pues aquí se puede decir Que la ha mamado Desde pequeño Tranquilamente Y no se que Y entonces vamos trufando La semvergonzonería Es que estoy pensando Algunas notas de voz Hasta se cuelan En el disco Y no como bonus track ¿A qué? No Claro Por ejemplo Esa notas de voz A la que te refieres Creo que te refieres A la 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 que te refieres Y entonces me dice Déjalo Son pompitas de jabón Y dice Son pompitas de jabón Dice Que hay arzuelo Y ni explota Ni mancha Ni mancha No mojar suelo Y me hizo mucha gracia Y digo Oye tu madre tiene este audio Él no lo sabía Yo no lo sabía Y yo mira el audio este De tu madre Es brutal Yo lo veo Lo veo cuando te lo veo El disco Y yo descojonado Yo tiro al suelo A mi madre No le dije nada No le dijimos nada Mi madre cuando por fin Escuchó esa canción Le dio al play Además que era la primera Del disco Soy yo Cuando termina de escuchar La canción Se mira a la mujer Como diciendo Pensaba que se le había saltado Un audio de whatsapp Que tenía ella por ahí Miró como diciendo O sea ha saltado La reproducción del disco No se lo creía Me tuvo Eres tú Eres tú Y ella Pero como hacéis eso Pero como es Es que es muy verdad Lo que estás diciendo mamá Me hubiera gustado Decirlo a mí Es otro de los Bueno No quiero liaros más Porque Ya nos vamos a poner Nosotros a comer Por ahí nos están diciendo Que tienen hambre Y quedamos aquí Hablando de cocina Y más bien que comer Hasta ahora Yo que sé Cenar Los artistas en gira Horario Ocho y media Merenda fuerte Y ya cena después Pues nada tíos Que estaríamos aquí En la cocina Hasta Hasta el infinito Muchas gracias por venir Por pasar por aquí Ya veis que son Es pura dieta mediterránea Menú del día O sea Un disco de antílope Se lo tiene que poner uno Si no tiene otra cosa que comer Ese Esa es la carta perfecta Nada Que nos vemos por aquí Lo veis a ellos En su food truck Que está empezando a girar ya Con banda Y nada Prepararos algo calentito O algo fresco O lo que sea Comed algo Que no os acostéis Con el estómago vacío Chao Chao Son pompitas de jabón Que explotan Y cuando caiga al suelo Ni moja el suelo Lo veis que sea Gracias.